Bueno, pues como los prometidos deuda, os comenté que con la masa madre íbamos a hacer un pan, pues nada, comenzamos. Echamos una pizca de sal, agua, un poquito de agua, y ya veis, la masa madre está ahí, habíamos comentado 400 gramos de harina y 200 gramos de masa madre. La echamos ahí, ya veis, echamos ahí. La que sobre la podemos guardar en la nevera y volvemos a hacer, una vez que la guardemos en la nevera, podemos volver otra vez a echar harina, dos cucharadas de harina y un poquito de agua y revolver una vez que la guardemos, que sirve para hacer más pan. Bueno, pues ya veis cómo está. Ahora revolvemos bien, hay que amasar, amasamos bien, ahí está la masa madre, la harina, el agua y la sal. Revolvemos bien, quizás haya que echar más agua, esto hay que revolverlo bien, echamos más agua, un poquito más. Aquí vamos echando el agua poco a poco, así, poquito a poquito. Bueno, pues como ya os comenté, se le echa el agua y se amasa bien. Son 400 gramos de harina y 200 de masa madre. Hay que amasarla bien, trabajarla bien, así, incluso hay que darle algún golpe, y trabajarla bien. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis, todavía hay que trabajarla más. Acordaros, 200 gramos de masa madre, 400 de harina, una pizca de sal y agua. Agua echarla poco a poco. ¿De acuerdo? Trabaja bien. Hay que amasarla bastante, se amasa bastante. Ya veis la textura, ya veis. Bueno, pues ya está bien amasada, está bien amasada. En una fuente de horno, puse papel de horno, mucho mejor dicho. Y ahora voy a hacer la forma del pan. Hay que dejarlo fermentar, porque tarda más en fermentar con la masa madre. Podéis hacerle la forma, o bien en redondo, como queráis. La forma del pan es como queráis. Redondo, eso voy a hacer yo redondo, así. Así. Vamos a hacer así. El pan, hacemos así. Hay que dejarlo fermentar. Tiene que aumentar el doble. Entonces, vamos a hacerle unos, así. Así. Yo se lo hago con las tijeras. Y así. ¿Veis? Lo dejamos así. Después yo lo pinto con un poco de agua. Cojo un poco de agua. Y así. Y así. Bueno, se me acaba de caer lo de la brocha. Bueno, no tiene importancia. Se pinta y lo dejamos así, fermentar. ¿Eh? Tiene que fermentar el doble. Esto tarda más, igual tarda dos horas. Ya os lo voy enseñando. Bueno, pues ya veis que el pan está ahí fermentando. Lo voy a dejar. suele estar durante dos horas. ¿Eh? Yo os lo voy a enseñar. Y después veis cómo va quedando. Voy a volver a mojarlo otro poco con agua. ¿Eh? Para que veáis, para que no quede seco. Esa vez no se me ha roto la brocha. Y bueno, lo dejo así que vaya reposando y que vaya fermentando.